No me escapo a las versiones periodísticas que están circulando y demás, pero tampoco creo que esté a este el mejor momento para tomar una definición en ese sentido. La verdad que yo creo que la Argentina hoy está en una crisis económica bastante profunda y me parece que esa crisis económica está generando una movilidad en el escenario político, por decirlo de alguna manera, que quizás haga inconveniente adelantar algún tipo de decisión. Después están las cuestiones personales, me gustaría ser candidato a presidente, sí me gustaría ser candidato a presidente, más me gustaría ser presidente. Me gustaría mucho más ser presidente que candidato. Pero bueno, también sé que no hace, no falta mucho tiempo tampoco para tomar una decisión, yo supongo que en los meses de julio y agosto ya serán momentos en donde tomar una decisión más clara, más precisa, siempre ratificando, yo soy un hombre del espacio político que lidera Cristina Fernández de Kirchner, mis decisiones siempre han sido colectivas en este sentido y esta también será de esa manera. Así que esto es lo que tengo para decir. Lo que sí es cierto es que estoy desde el principio de este año recorriendo todo el país, en los últimos tiempos más intensamente en la provincia de Buenos Aires, aprovecho sobre todo estos fines de semana largo como para ir a las secciones electorales más alejadas de la ciudad de Buenos Aires, que son las que más kilómetros se necesitan para recorrer. Y en estas recorridas también, bueno, a mí me permiten, independientemente de cualquier otra consideración, tener una idea mucho más acabada de lo que pasa en las distintas regiones del país y por sobre todas las cosas, lo que me permite es también tener la posibilidad de esto, de este encuentro con los dirigentes, con los militantes, con los vecinos, con los compañeros para transmitirles a todos qué es lo que estoy pensando. Yo creo que estamos en una etapa que quizás lo óptimo no sea que haya un solo candidato, sino que me parece que la verdad que cualquier compañero, cualquier dirigente que se sienta con vocación, con ganas, con energía, con capacidad para hacerse cargo de la Argentina en un momento tan difícil, tan dificultoso, que dé un paso al frente, que dé un paso al frente y se exponga ante el conjunto de la sociedad, ante el conjunto de los argentinos y ante el pueblo argentino, para que sea el pueblo argentino el que termine decidiendo. Yo creo que tenemos un Estado de Derecho restringido, no un Estado de Derecho pleno. Y la restricción viene por el lado de las cosas que usted describe, hay persecución a los dirigentes políticos opositores, persecución a los dirigentes sindicales. Se utiliza al Poder Judicial como estilete más incisivo a la hora de perseguir a dirigentes políticos y sociales. ¿Y es el que mediáticamente pega más? Bueno, no sé, me parece que cada vez menos, ¿no? Y está claro que a los periodistas independientes, a los periodistas que tengan una mirada crítica con este gobierno, le cuesta muchísimo conseguir trabajo, le cuesta muchísimo encontrar medios de comunicaciones en donde expresarse. Los medios de comunicación que son críticos con el gobierno están siendo acosados o perseguidos, así que claramente que esa situación es una situación que se ve y que también nosotros criticamos fuertemente. Nunca pensamos que en la Argentina íbamos a volver a tener presos políticos en democracia. Dirigentes políticos que estuvieron detenidos o están detenidos con procesos sin condena, con una utilización de la prisión preventiva que contradice el espíritu del derecho penal, que al contrario lo que busca es que la prisión sea el hecho de excepción, no el hecho de rutina. No, la pérdida de la libertad es la excepción, no el hecho rutinario. Así que sí, claramente que nosotros tenemos una profunda preocupación por todo lo que está pasando. Mire, hasta ahora no ha habido movimiento en el Senado. Fue un proyecto, tres proyectos de ley que ingresaron a la Cámara de Senadores y hasta ahora no ha habido demasiado movimiento. Habrá que ver esto del acuerdo del gobierno con el FMI, cuáles son las condicionalidades, porque aparentemente las condicionalidades no las vamos a ver, ¿no? Aprovecho acá, justamente en esta semana de mayo que está terminando, para pedirle al Presidente de la Nación que el pueblo quiere saber de qué se trata. Entonces que mande el acuerdo con el FMI, que lo mande al Congreso de la Nación para que el Congreso, allí los representantes del pueblo lo puedan discutir de cara al conjunto de la sociedad. Porque lo que todos imaginamos es que el gobierno no quiere que se discute el acuerdo con el FMI porque el acuerdo debe tener cláusulas claramente leoninas y lesivas para el conjunto de la sociedad. ¿Pero no corresponde el paseo por el Congreso estando fuera del presupuesto? Para nosotros sí, para nosotros sí, porque además lo que estamos planteando es que no aparece el crédito ni con destino a obras de infraestructura y claramente aparecen condicionalidades, ¿no?